El barrio de San Pedro Mortero contará con una nueva zona recreativa y deportiva con la transformación de un solar ubicado en la calle Paz. Este espacio tendrá gran presencia de arbolado, zona de picnic con bancos, mesas y fuentes, además de una pista multideportiva y un espacio para perros. La operación se afrontará con una inversión municipal de cerca de 200.000 euros y viene a satisfacer las demandas de los vecinos que reclamaban unas instalaciones de estas características en la zona. La Concejalía de Movilidad Urbana da luz verde a una decena de planes especiales para la instalación de terrazas en Albacete. Esto recaerá en espacios donde se da gran concentración de establecimientos de hostelería o donde se considera preciso reforzar la seguridad y garantizar el acceso. Los planes permitirán que se solicite la ocupación del paseo de la feria durante todo el año, a excepción de los días en los que se lleva a cabo la festividad de septiembre. La Comisión de Hacienda adecua el impuesto sobre la plusvalía en Albacete. Esto permitirá que el tributo sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos pueda pagarse a través de un nuevo sistema de estimación directa, o bien a través del tradicional sistema objetivo, según elijan los contribuyentes. Además, se incluye una nueva bonificación del 95% para transmisiones por herencia que se aplicará sobre el total del impuesto. La reactivación del Plan General de Ordenación Urbana permitirá la construcción de entre 6.000 y 8.000 nuevas viviendas en la ciudad, registradas en sectores no desarrollados de dicho plan. Mientras, la renovación de la calle Autovía en el polígono Campollano está a punto de entrar en contratación, siendo esta una reivindicación de las empresas del parque empresarial. Continúan las quejas sobre las obras de peatonalización en el centro de la ciudad, mientras el fin de las operaciones se siga alargando. Hosteleros y comerciantes de la zona critican las obras de la calle Ancha, las cuales dejan daños económicos en los locales allí presentes y llevan a que los peatones abandonen la zona de paseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!